Pero ya tenemos a la línea Manuel Ramos Francia, su gobernador del Banco de México. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. De Carmen, muy buenas noches. Oye, pues sorprendidos. Hay dos cosas que me sorprenden. La baja inflación, que creo que se debe fundamentalmente, ya me explicarás tú, ya nos explicarás tú, a la baja en precios de verduras, alimentos básicos y de energía, pero que el hecho que la devaluación del peso, por los factores que tú quieres, que no son externos, pero el caso es que el dólar está en 15 pesos, no se ha reflejado aún en un incremento en los precios en México. ¿Cómo nos los explicas tú, por favor? Yo creo que es algo muy importante, que precisamente cuando el tipo de cambio, el peso ha tocado recientemente ya prácticamente un nivel de los niveles más altos registrados, es precisamente cuando tenemos las condiciones inflacionarias más bajas históricas. Y la razón es que el traslado de los movimientos del tipo de cambio al índice de precios del consumidor son muy reducidos. Esto es independientemente del ciclo económico. Y la razón es prácticamente que hay un subconjunto de precios que responde rápidamente al tipo de cambio, que son las mercancías, digamos, sobre todo las durables, pero que el resto de los precios en la economía no tiene por qué estar respondiendo a cambios en el tipo de cambio. Y ya en general tenemos más o menos que una elasticidad de los precios del consumidor, el tipo de cambio más o menos como de 0.17. Ahora bien, creo que también es importante mencionar que esto es una cosa que se ha venido generando durante los últimos ya 10, 12 años, y que la economía tiene un traspaso muy, muy reducido, como comentaba, de los movimientos del tipo de cambio al índice de precios. Es por eso que precisamente se dan estas dos cosas, el tipo de cambio registrando máximos históricos, pero por otro lado las condiciones inflacionarias siendo de las mejores que históricamente hemos tenido. Y finalmente, también debido a que hemos tenido una recuperación, un crecimiento del producto, pues digamos, no muy vigorosa, en esta fase del ciclo económico los productores tienen o se les complica trasladar movimientos del tipo de cambio a los precios, porque si lo hacen, pues obviamente pierden mercado en términos de las otras empresas con las cuales compiten. Entonces las dos cosas están operando en el mismo sentido. Sí, buenas noches Manuel, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Manuel, bueno, pues es un tema muy importante, porque además de esta baja inflación que hoy se está registrando, al mismo tiempo que ya lo confirmabas y estabas señalando que no se está reflejando la devaluación del tipo de cambio en la inflación, por el otro lado también lo que podemos ver es que, pues, se están subiendo las ventas de Antat, hoy se anuncia que suben 7.4%, ¿esto implica de alguna forma que se está recuperando la masa salarial, la capacidad económica de los mexicanos? Sí, mira, si vemos los determinantes del consumo, y yo creo que hay varios, vemos obviamente el más importante, como bien mencionas, es la masa salarial. Obviamente dentro de la masa salarial hay dos partes, ¿no? Que una viene cómo se está recuperando el empleo y otra viene cómo se están recuperando las remuneraciones. El último número completo para toda la economía que tenemos es el primer trimestre, todavía no termina, obviamente, el segundo trimestre, de la encuesta que saca el INIC, que se llama Lenoe, y vemos efectivamente una pequeña recuperación. Ahora, otros indicadores más oportunos, como dices, como son las ventas de Antat, muestran que sigue esta recuperación. Por otro lado, hay algunas cifras que tampoco, digamos, han salido o que no han salido tan bien. Por ejemplo, la confianza del consumidor, aunque el último dato fue marginalmente positivo, de todos modos en términos de tendencia, todavía se ve que no inicia una recuperación importante. Y si vemos algunos otros, por ejemplo, determinantes del consumo con las remesas, pues tampoco han mantenido un vigor muy importante. Entonces, yo te diría que la economía se está recuperando, el consumo se está recuperando, posiblemente vamos a ver cifras mejores en el segundo trimestre que en el primero, pero de todos modos no tenemos todavía una economía bollante donde digamos que el consumo ya muestra clarísimos signos de tener una recuperación sostenida y relativamente vigorosa. Entonces, esto, pues efectivamente, como comentaba, también se ve reflejado en el comportamiento de la inflación. Así es, Emanuel, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte hoy, Emanuel, sobre este tema. Déjame rezar el tema, más bien el de inflación. Bueno, pues en efecto, el dólar caro no se traslada hacia los precios. Es un buen dato, pero cuéntanos, también vi que hay temas de alimentos, alimentos muy bajos, el precio de alimentos muy bajos y electricidad también, ¿no? Sí, mira, yo creo que nada más son esos. Obviamente tenemos, como sabes, la entrada en subsidios de las tarifas de alto consumo en la parte de tarifas eléctricas al consumidor. También tenemos algún comportamiento positivo con respecto a frutas y verduras. Pero yo te diría que en esta ocasión va más allá de esto, que podría decirse son efectos estacionales que siempre están presentes. Y si tú ves, por ejemplo, las inflaciones en mayo de los últimos años y en abril también, por lo general tenemos muchas inflaciones mensuales que son negativas. Ahorita tenemos una inflación mensual, que son negativas, pero una anual, que también es la más baja histórica. Y la razón es, yo te diría dos, una buena y una que es no tan buena. La buena es que con la entrada de algunas reformas estructurales, hemos tenido caídas, más allá de las tarifas de alto consumo, también una caída importante en el precio del gas natural. Hemos tenido una caída en términos de las tarifas eléctricas e industriales, que aunque no tienen, digamos, una contrapartida de precios al consumidor, sí lo tienen en el precio del productor. Y obviamente ayuda a que los empresarios bajen también sus precios o que no tengan presiones para subirlos. Y también tenemos una caída muy importante en términos del precio de las telecomunicaciones. Esa es la primera parte, que es buena. La segunda parte, que no es tan buena, es que efectivamente como la recuperación de la economía, si bien está presente, todavía no muestra el vigor que todos quisiéramos. Y eso también obviamente libera presiones sobre la inflación. Por otro lado, también esta baja inflación libera presiones a ustedes en el Banco de México para subir las tasas de interés y seguirán ahí esperando a ver qué pasa en Estados Unidos. O sea, las presiones internas disminuyen. Yo creo que el Banco de México y otras economías emergentes, Mari, tienen, Mari Carmen, tienen una disyuntiva muy clara, que es, están casi todas atravesando, o varias de ellas, por una situación doméstica complicada, algunas más que otras. Yo creo que nuestra posición relativa es relativamente buena. Al fin y al cabo, pues estamos teniendo crecimientos positivos. Se espera para todo el año más o menos un crecimiento de entre 2 y 3 por ciento. Otras economías emergentes están pasando por una fase de ciclo mucho más complicada que nosotros. Pero efectivamente tampoco es el crecimiento vigoroso que queremos y todavía vemos condiciones de holgura en los mercados de insumos, por un lado. Y por otro lado, tenemos que estar muy atentos en términos de cuestiones de estabilidad financiera. De que sabemos que cuando los Estados Unidos, la Reserva Federal, el Banco Central de ese país, comience ya claramente a dar señales que va a iniciar el ciclo de alzas en tasas de interés, probablemente esos incrementos se van a trasladar a nuestra propia curva de rendimientos y vamos a tener que tener muy cuidado en términos de ver nuestra postura monetaria relativa con las de Estados Unidos. Entonces tenemos una disyuntiva que estamos siguiendo de manera muy cuidadosa y efectivamente es uno de los factores más importantes en términos de las decisiones que viene tomando el banco. Manuel, en este sentido, bueno, pues México hoy, pues lo que tiene que ver, lo que tiene que observar muy directamente es su crecimiento, apuntalar su crecimiento económico. Te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista, Manuel Ramos Francia, subgobernador del Banco de México. Muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, muchísimas gracias a los tres. Siempre un gusto estar con ustedes. Gracias.